Al menos 96 personas murieron cuando un avión de la aerolínea africana-africanella aterrizara de barriga en el aeropuerto de Trípoli, la capital de Libia. El Airbus SAS A330 venía de Johannesburgo con 93 pasajeros y 11 miembros de tripulación. Las autoridades libias iniciaron las investigaciones. Además, las cajas negras fueron encontradas y ya están siendo examinadas. El avión hacía parte de la flota de 11 aviones contratados con Airbus desde 2007 y pertenece al gobierno libio. La aerolínea fue fundada en 2001 y vuelve a través de destinos en Asia, Europa y África. África Neida había pasado por 10 anormales inspecciones en aeropuertos europeos, en los que se revelaba que no contaba con las mejores condiciones de seguridad. De acuerdo a la ONU, miembros de los países en donde el avión fue construido deben participar en la investigación, por lo que un equipo de inspectores franceses acudirá al lugar. Hasta el momento solo se tiene conocimiento de un sobreviviente, un niño de 8 años de edad, pero aún se desconoce la condición de los heridos. Los muertos podrían aumentar. Gracias. 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 Gracias.